¡Buenos a todos chicas! Aquí me van a echar un nuevo video de Red Dead Redemption 2 Con una curiosidad curiosa que es que al parecer hay meteoritos en el juego ¡Claro! ¡Sí! Vamos a investigar en esta casa ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos acá en el medio de la nada? No sé, pero bueno Vamos a mostrar el mapa ¿Dónde estamos ubicados? Fíjate, mira, estamos acá, arriba de Annensburg A la derecha acá de... ¿Cómo se llama este lugar? Ambarino Ahí está, qué lindo A la derecha de Ambarino Si vos venís a la O, seguís el camino de las vías Y acá donde te das esta cuenca En la casita esta de acá abajo Cerca de Raunacue Perfecto, qué lindos lugares En esta casita de acá vas a encontrar una casa bastante particular ¿Qué hay en esta casa? Pues exploremos Vamos a entrar Muchos ya lo habrán visto, otros no Pero está bueno como zona, como para zona de exploración Hola, buenas tardes Buenas noches What the fuck Nos encontramos acá con una escena un poco Dramática Como verás, el techo Tiene una apertura Como que entró algo desde el techo Cayó, mató a todos sus habitantes Los partidos, eh Aparte, no fue una sola piedra Así nomás Señora, se encuentra ahí Vamos a agarrar No sé qué cosa A ver Meteorito Agarramos meteorito Confirmado Entonces hay meteoritos En el que está 5 Agarró el meteorito ¿Para qué? No sé A ver si se puede vender o qué A ver, meteorito Un trozo de meteorito Puede venderse No sé cuánto cotizo Debe valer mucho No sé cuánto Pero bueno Ahí vamos Vamos a agarrar esta parte Verdura enlatada Siempre es bueno Ya que estamos en la casa Ahí está Ahí está Suministro Muy bien Muchas gracias Total, están todos muertos No creo que se quejen demasiado Y se quejan Bueno, que vamos a hacer Registrar el gabinete Ahí está Tenemos No puede llevar más cantidad De este objeto Pip-pampuna y uno solo Muy bien Dentro de acá No podemos hacer nada Acá agarrar A ver Café molido Muy bien, muy bien ¿Qué más tenemos para saquear? Lo más importante de acá Es agarrar el meteorito Registrar cajón Cerrar cajón, no Perfecto Agarrar Faltaban un montón de suministros A mí me veo Podemos poder que lo tengas Si ya tenés lleno No te va a dejar agarrar nada Vamos a ver ¿Qué hay acá? Registrar el barrio Hay un cadáver acá No, perfecto Vamos a agarrar esto Y acá en sí No tenés nada más Más que cerrar Y nos queda esta mesita de acá A ver si queda algo Acá No Bien Como verás Hay dos puertas Una es por la que entramos Que es esta Ahí está Y después tenés otra puerta Que es esta Ahí está Los dos entran Sirven para salir Y para entrar Voy a intentar Trepar Inspección ahora A ver Acá nos van a anotar Calculo El tipo Agárrala Ahí está Su librita de Indiana Jones Como siempre digo Y van a anotar La curiosidad curiosa Vamos a hablar Qué es lo que pone Parece que a esta casa Le cayó algo encima Como un meteorito O algo similar De hecho ya confirmamos Porque Lo agarramos Así que es un meteorito Casa del meteorito De hecho se llama Oficialmente Casa del meteorito Así que vamos a trepar Y acá vamos a trepar Ahí está Así vemos el buraco En el cielo Dejate la silla Así ya se quejaré Silla Ningún problema Siempre dejo la silla En algún lado Porque si los caballos Se me mueren Estas cosas comunes De mí Mate 455 caballos De toda la robo Propósito Pero bueno El juego me obliga En cierta forma Pero bueno Ahí está Hay que tener cuidado Hay que mirar para arriba Porque al parecer Andan cayendo meteoritos En este caso Cayó en esta casa No sé si habrán más meteoritos Que buscar En otro lado De la ciudad Pero bueno Ahí está La famosa casa Del meteorito Ahí está Perfecto Muy bien Acá tenés dos raquetas De tenis Para braveta No No hace falta entrar Abruptamente Por favor Que vas a despertar A los huépedes muertos Ahí está No sé qué son esas cosas Son como un mosquitero No sé qué son Bueno Ah no Son como Son los que son para la nieve Se ponen las patas Así con Creo eh Bueno no sé Si alguno sabe qué es Me lo pone Cuando se pone rojo así Es porque tienes algún misterio descubierto Creo Creo O es porque el núcleo de Está vacío Bueno no sé Algo pasó Se puso un rojo Ahí está Perfecto Todavía estamos explorando Y aprendiendo todos del juego Así que ahí vamos Vamos a ver si en el baño hay algo Pero en principio no Yo diría de ir a algún lugar Como para tratar de vender el meteorito Ya que si se puede vender Y no me va a servir para otra cosa Que vender A ver cuánta plata nos da A ver Tenemos algún No sé quién Un perista Calculo que lo comprara A ver Teniendo en cuenta que Estamos acá Yo creo que esta ciudad Es la más fácil Pero no sé si tenés acá Algún perista Ahí No Perfecto Vamos a averiguar Dónde están los peristas Perista es aquel que compra Los elementos robados Tenés uno acá Que creo que puede ser Quizás el más cercano Está un poco abajo Yo estoy acá Pero bueno es el más cercano este Casi sin duda Vamos a marcarlo Al perista Vamos a venderlo Vamos a ir hasta allá A ver dónde está el perista Acá este Perista Vamos para allá Y vamos a ver cuánta plata Nos da por el meteorito Así que vamos Bien Llegamos al perista Vamos a ver cuánto nos da Por el meteorito No lo chequeé Estoy relatando en vivo No quise ni mirar Recién llegamos hoy En la mañana Tengo que esperar que sea de mañana Porque arranca la 6 de la mañana Se van al perista Vengan de mañana Por lo menos a este que vinimos Yo me vine al lado Donde acabo marcado en el mapa Y de noche no está Así que tengo que esperar Que se haga de día Pero bueno ¿Qué tal? Si es comerciante Madrugo bien Durmió bien Bueno no me importa A ver Vamos acá Vamos a poner vender No sé cuánto paga Meteorito A ver ¿Dónde está? Acá Meteorito 30 dólares 30 dólares 30 dólares Un meteorito Voy a vender esto Por 15.000 Imagínate 30 dólares Un meteorito Un trozo de meteorito Puede venderse No sé si venderle o no La verdad Y bolsa de joyas grandes 50 dólares Me está robando La verdad que el meteorito Me da como ganas De quedármelo El meteorito Porque es una pieza Casi única Bueno ya está No voy a venderlo Voy a quedármelo Porque por 30 dólares Mugrieto Tengo 15.000 Voy a venderlo 30 lingotes de oro Ahí está Y voy a vender una bolsa De esta grande Que conseguí por ahí Dando vueltas Perfecto Ahí está Y el meteorito me lo queda Por 30 dólares Parece rico el de precios de historia Yo te lo quiero vender En 5.000 dólares Y te dice No Te lo compro en 30 dólares Y me estoy arriesgando Bueno tómate la perita Matate Perfecto No se ría así Pero ni importa Bueno Tenemos 30.000 dólares Estamos perfectos Bueno me compro Con un T20 Con esto Un buzzer Me voy a comprar Así es por el mapa Más fácil Bueno Listo Nada Ahí está Quería ver Cómo sería el El meteorito Ahí tienen 30 dólares Mugrieto Ni lo vendan Quédenselo Bueno Si no lo vendéis Te lo sacáis encima Pero choque vos Es una pieza casi de colección Me lo quedaría Pero bueno Listo Si te gustó la casa del meteorito O el misterio Vos dale like Suscribite al canal Si no lo estás Compartilite con tus amigos Comentame todo lo que quieras Nos vemos en la próxima Con algún contenido random Y si no nos vemos Nos chocamos Chau Chau Chau